Hola, mi nombre es Carlos González Martínez y me da mucho gusto saludarte. Soy gerente de proyecto de IDEA Internacional en Panamá y te quiero compartir nuestra satisfacción por haber recibido un grupo de colegas de la Universidad de Texas en Austin en este verano académico aquí en Panamá. Un programa de pasantías del que estamos dando ahora cuenta y que esperamos pueda repetirse el próximo año dado el éxito que tuvimos ahora. Recibimos a varios colegas en la oficina regional de IDEA Internacional en América Latina. También en Santiago de Chile, otro grupo de colegas estuvo allá y aquí en Panamá estuvo Matt, Caitlin, Alexis y Francisco con nosotros en la sede del Instituto de Estudios Democráticos a cuyo director, Salvador Sánchez, agradecemos su hospitalidad junto con todo su equipo. Nuestros cuatro colegas estuvieron trabajando muy de cerca con las y los investigadores del INED en el desarrollo de sus propias investigaciones y en apoyo a los trabajos institucionales. De esta manera pudimos coordinar la parte académica con la parte programática y se apoyó específicamente al Instituto y al Tribunal tanto en el desarrollo de la primera elección infantil y juvenil que se realizará en Panamá el próximo año y que lleva ya la impronta de Caitlin y los colegas que participaron en este programa. También Matt colaboró en el programa Estudios Constitucionales y compartió los avances de su tesis doctoral. Alexis apoyó el trabajo de género que está preparando a su vez un estudio muy importante Atenea que vamos a hacer el próximo año junto con organizaciones o instituciones de la Organización de Naciones Unidas. Francisco colaboró directamente en el desarrollo del programa de IDEA en Panamá. Hola, mi nombre es Salvador Sánchez, soy el director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral y hoy quisiera contarles sobre la experiencia que llevamos adelante conjuntamente con IDEA Internacional, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral y la Universidad de Texas, Austin, en los Estados Unidos. Precisamente algunos jóvenes egresados de esa universidad hace algunos meses pasaron varias semanas con nosotros compartiendo la experiencia del Instituto de Estudios Democráticos y del Tribunal Electoral en su conjunto. Muchos de ellos eran egresados de los programas de maestría o cursaban programas de doctorado en esa universidad de Texas y venían con toda la ilusión de poder participar junto a nosotros en las labores de investigación y de impulso de la democracia panameña que se realizan desde el Tribunal Electoral. En ese sentido, quisiera rescatar el trabajo de algunos de ellos. Por ejemplo, Matthew, que estaba muy interesado en investigar las formas de participación ciudadana en el marco de reformas a la Constitución. O el caso de Francisco, que había dedicado parte de sus últimas investigaciones a examinar el problema de la inmigración en los Estados Unidos y que evoca tantas cosas también para la situación actual de mi país, Panamá. Adicionalmente, Alexis trabajaba el tema de libertad de expresión y nos pudo hacer una presentación a los compañeros del tribunal, con lo cual también avanzamos mucho en la comparación de las experiencias sobre libertad de expresión y medios digitales en distintos países de nuestro hemisferio. O la contribución también de Caitlin, que estaba muy concentrada en el estudio de los problemas de la marginación por aspectos culturales y que también hablan mucho de ciertas discusiones que tenemos en el foro público sobre cómo integrar nuestras comunidades tan diversas a la actividad social, pero también en la participación política. La experiencia fue evidentemente muy provechosa. Creo que fue provechosa tanto para los investigadores del instituto, para el tribunal electoral en su conjunto, como para los propios participantes, estos jóvenes tan motivados por conocer mejor la región y esperamos que se reproduzca en el futuro esa experiencia. Fíjense que para los profesores que organizan este proyecto de cooperación en la Universidad de Texas, el profesor Elkins y la profesora Morán, se abren también oportunidades de continuar con la colaboración con IDEA Internacional con el Tribunal Electoral en el futuro y estamos seguros de que serían tan provechosos en el futuro los resultados como los que hemos obtenido en este periodo de 2023. Fue una experiencia muy satisfactoria para todas y todos. Desde aquí agradezco y reconozco el trabajo, el empeño de Zachary Elkins y de Ashley Morán para permitir desde la Universidad de Texas esta experiencia. Y te invito a ti, que me escuchas, que me ves, a que te inscribas el próximo año 2024. Te esperamos para seguir contribuyendo a la democracia en y desde Panamá.